Los discos ya valieron madres en este bonito lugar, damas y caballeros, vámonos a Rosito New York, lugar de tui, tui, tui Que suene, que suene Oye, 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 oye Ya se radio el disco Mira, que suene, que suene, que suene la, que suene la Mira, mira, suéltala Vaya bala, vaya bala Y esto es para que la goza Y el lente más cachorro El Juanito Lai Y las extrañas de Lenny Y el Chuy Ese es mi carajo Ese es mi Chuy Graba la realización Raulito Largar Suave Y esto es para que la goce Lenny Sera El Superior Y las extrañas del éxito Dice Juanito Lai ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quiz! ¡Quiz! ¡Qué sabor! ¡Muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso! Pequeña Fernanda Correña del Imperio Dice El lente más cachorro De Nueva York Soy Amores Muy sabroso, muy sabroso, muy sabroso Dice Oye Tambores More, 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 more Dice Los baratas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es cumbia ¡Qué bonitas luces, papi rey! ¡Pesoso! Salud a tu, 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 tu Y esto es para... Muy preciosas ¡Muy preciosas! ¡Mendin Sevilla! El Cerco Y las estrellas del éxito ¡Posa! ¡Posa! ¡Sueve! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ajá! Y así la goza, el higo chapele y los reyes del imperio ¡Ay, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡Muy sabroso!